La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Qué es eso significa? ¿Qué es eso? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Las Malas porque al principio Ramón me decía donde está Macri de la Argentina él era el campeón y Vodka esperaba por un punto, por un gol ahora se ha revertido la situación y te vas con Viber que no tiene técnico y vos con la posibilidad de ser presidente del Mundial Clubes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días pero en lo que va al Mundial Clubes Vodka va al Mundial Clubes Vodka compite hasta el final por los campeonatos a veces se gana, a veces no, el anuncio está muy entonado, pero Boca es el equipo a batir todos los años y eso es la satisfacción de una coherencia, de haber trabajado siempre de la misma manera, con el mismo respeto, apostando a las inferiores, apostando al cumplimiento, diciendo que no muchas veces y valiéndote la antipatía, el enojo de algún hincha, de algún jugador, pero siempre por el bien de Boca. Nosotros nunca hicimos nada que no pensásemos que era lo mejor para Boca. Sí, eso concretamente, hoy estamos en vivo nuevamente, posibilidades concretas respecto de esta reunión, Pompilio, Llanesa, con Villarreal. Tengo que hablar de lo que no sé, no lo hice durante 12 años, así que no sé qué pasó en esta reunión, así que preguntarle a Pedro, qué estar por llegar. Yo diría, no nos ilusionemos, estamos bien, tenemos un buen equipo, vamos a pelear hasta el final del campeonato local, vamos a pelear en Japón, y si viene Román, mejor, pero no hay que ilusionarse, pues muy difícil. ¿Esa es la última gestión? No, no pasa tu gestión esa. No, no, a partir de diciembre, va a ser responsabilidad. A partir de diciembre, va a ser responsabilidad. No, 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 no. No, no, no. 10 minutos y íbamos 2-0, yo pensé que alguien me iba a despertar y me iba a decir, no, esto es una joda para video match, todavía no empezó el partido, no se podía creer, el Real Madrid estaba pariendo 2-0 en 5 minutos. ¿Ausumen luego o el 10 de diciembre? No, no, no se sabe. No, no tengo confirmado, no tengo confirmado, la escala lo iba a confirmar. Yo prefiero un día feriado en el cual hay menos conflicto en el centro y se puede hacer todo más rápido, para no molestar a la gente tanto. ¡Buen paloma, mi tía Loli! 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 A Loli la de Biazzi por agradecerle, ¿no, a Biazzi? Si hubiera estado bien. También, tenemos la agenda absolutamente, bueno, fantástico. ¿Vuelven o no? Sí, no, por seguro, tenemos que hablar, además. ¿Vamos, te? Habitualmente. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Yo cuando te vi... mostrando, mostrando a Mauricio que elegante, yo me acuerdo que desde el muchacho que es una referencia que es el borde que es el borde que es el borde que es el borde Estamos pegando, estamos pegando, a ver si nos podemos... ¿Ha funcionado? Lo que hice es que ya... ...en caso de... Ahí, nada. No, 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 no. No, 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 no. La primera... Que se extrañó otra llena... Es el que se arma con el prínico. Ustedes, voy a decir, ¿verdad? El Mio de Prínico. Está valora con el prínico. ¿Por qué esa es el Mio de Prínico? No sé pero... ¡Ah! No sé, estoy ganado el Rimbano... No, 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 no. No, no, no. No, no, es al revés. No, Alberto, después tengo que hablar con vos. Bueno, bueno, bueno. Cómo no, cómo no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por venir. Gracias por venir. Paco. Morujón. ¿Cómo le va? No, no, no. Esta comida, este encuentro, el homenaje, 12 años inolvidables, 12 años únicos, que quedarán en la historia como los mejores, por supuesto. Veremos por qué vendrá después. Este es, Gustaro y yo, ya saben ustedes, estamos invitados aquí para conducir esta, y seguramente acertaron de casualidad, porque yo creo que ni sabía que era niño. Puedo poner en la solapa de mi tránsito. Gracias, Mauricio, por estos años de gloria. Otra vez lo mismo, siempre lo mismo. Es el espectador total. Hay un partido de resurgimiento boquense por el técnico Cavalari. Gracias Cavalari, te lo digo públicamente a los grandes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Pueden ir despejando un poquitito por aquí, así continuamos con la celebración tal como la tenemos organizada... Prevista. ¿Ahí ya estamos? 20, bueno, 20 segundos. Qué noche, qué noche. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, no salió al aire el papelón. No, no te preocupes que sí. Bueno, muy bien. Bueno, ha sido realmente espectacular todos los videos que hemos visto. Toda esa recordación. Claro que sí, con todos los premios que estamos aquí. Y ahora tenemos que convocar a alguien, bueno, que ha sido el objeto de la reunión. Pero claro, pero además para que sepa la gente. Estos trofeos son los trofeos de los 12 años. Exactamente, claro que sí. Bueno, Toni, si te parece, Mauricio, al escenario, por favor.